bienvenidos de nuevo a seven days to die estábamos rodeados de 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 osos podridos de de todo vengo el heli donde para allá está calmado todo parece no al menos ahí tenemos otro trader joel es verdad que ese como lo descubrí ahí tenemos dos en aquella ciudad tenemos dos es cierto y creo aquí hay uno y más para allí habrá aquí aquí habrá otra igual que locura si aquí arriba habrá algo a ver si pillamos vivimos en la ruta para pillar el libro de el francotirador cuál falta el snaepa número 6 crear munición ap para porque esto nos desbloquea esto para hacer la munición tocha vale las cajas de balas entonces a ver si lo pillamos no lo creo pero a ver si lo pillamos hacer las herramientas de la barrena y tal vale ahora que esto el tema es que necesito seis partes de motor y no sé cuántas tengo realmente esto ha sobrado pero partes de motor no sé cuántas tengo igual me sobra pero igual no porque habrá que bajar la capa madre por qué tanto perro por qué tanto perro aquí tío en la ciudad de chill sabes y aquí son todos ferales es una locura no es que ahora de día corren es verdad ahora de día corren todos los zombies vale perfecto vamos a ir para allá que creo que el vendedor estaba allí está bastante despejado todo aprovechemos para mirar qué tal osito osito puedo ver tu inventario venga cómprame toda esta mierda cableado tiene tres explosivos esto voy a comprar explosivos voy a comprar venga va tío saca el libro por favor por favor saca el libro si es que por favor yo quiero libro ay dios voy a mirar la porque me debería salir también en breves me faltaban pocas para para poder hacer el crisol creo creo no cuántos me faltaban faltan tres revistas que podrían ser dos qué bien vive aquí el vendedor totalmente inmune vale y dónde está este nada vale vámonos helicóptero helicóptero hostia el oso dios pero cuánto aguanta durante un mes durante un mes osos osos voy a buscar osos voy a buscar osos voy a buscar osos gente diréis por qué no sé se me ha ocurrido que a lo mejor quiero matarlos hombre una barrera nivel 6 no creo no ahora que Vale 6500 XP además Vale A ver esa bolsita Hostias tú ¡Eh! Un gorro de granjero Hostia me paga las balas Hostia que descubrimiento ¿no? Este de los Osos estos Vale necesito más osos de estos Esto es una locura Hostias Es que a estos se la pela Que les des Es increíble Mira lo que me ha quitado de una hostia Y es un zombie random Como quien dice No es ningún zombie Especialmente duro ¿sabes? Solo por ser irradiado Las hostias que mete Dios FPS Es que me acaba de cargar Me acaba de cargar Alguna locura Buzones 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 Ahí hay buzones Hay bastante buzones ¿Esto está looteado? No Tío es que me da A mi me hace falta la torreta Por cierto Bueno eso para estos 22 No es tan necesario Pero Pues tío es que va a darme de todo Menos el que quiero Tío es increíble ¡Ojo! Otro Además está peleando contra Espera un momento Porque hay una horda de cuatro perros ¿Qué hago? Es que Hay un poli también ¿Pero dónde va? ¿A qué está persiguiendo este oso? Tío Este oso y estos perros Ya te hice Muérete Vale Mediagutos perros Ostias Esta que grite Sería muy malo Arquería Es buena fuente de libros Estos Son buena fuente de libros Voy a tomar una vitamina Carne podrida Ya está Vale ¿Esto qué es? ¡Library! ¡Oh! ¿Cómo library? ¡Oh! ¿Library? ¡Hostia! Escúchame ¿Esto es nuevo? Library 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 Crackabook Ahí va ¿Qué tal señor? Muera usted ¿What? O sea que hay mucho libro Mucho de esto Espero Espero Que me salga el libro Estos aguantan más De lo que parece Estos aguantan más de lo que parece Librería médica Esto queda Mierdas Muy bien Buen Crackabook ¿No? Qué bien Qué bien Este Crackabook Qué bien Este Crackabook ¿Por qué hay aquí Militares ferales Tío ¿Por qué hay aquí Un policía que me da Además ¿Lo he matado? Sí Ahí va Una hora y catorce Stuneado ¿Sabes? Traumatismo Analgésicos Vale Los uso Me he fundido ya Un stack de balas Esto Tiene que ser un poco Locura esto Grande Stefanus A ver los cuatro dañazos Grandísimo hombre Un buen Rish Up Vale Lo abro una vez A ver He roto la puerta A tener el loot Al 50% Desde luego No ayuda Airdrop Ojo El airdrop Sí que puede ayudar Madre mía tío Es que Que me salga En estantería Sin nada Es tremendo Hostia Aquí tendría pinta De abrir Tío ¿Por qué no hay Casi libros? Puedo casi Hacer el crisol Ya Hostia Pero porque no hay Casi libros Tío Casi no hay Es que no hay Libros En ningún lado Qué locura Es que me como Las hostias Aseguradas Ya Qué duros Son así Aquí Qué locura Otro de sniper Pero no El que yo necesito Montón de libros Exit Staff only Todos ferales Además Otra puerta Que está ya Abierta Tengo que subir Tolerancia Al dolor Más Ese ruido Qué cojones Es Sí Ya sé Lo que es Escúchame Esa zona es una Puta locura Grande Rigorio Mortis A ver Definitivamente Aquí va a haber Libros El problema Es que El problema El loot De comida Loot de comida No me interesa Mucho La verdad Muy bien Solo tenía Un trabajo Otra librería Aquí veo un par De libros Aquí sí veo Alguno ¿Quién pega? Alguien pega Estoy como con muchas ganas Hoy no sé Estoy Siento que voy a sacar El libro Lo noto ¿Sabes? Huele a Al libro Que necesito He hecho la muerta A poco rato Un poco más Me habría dado La vuelta A vuelta Esto no tendrá ¿Y esa música? Joder Tío Qué raro Me da cuando una estantería No tiene O sea Abro y no hay nada Hostia puta tío El loot al 50% Me está jodiendo Ya Tío Aquí vas a una librería Y hay muy poco libro Hay gente O sea Escúchame Muy poquito libro Hay Qué susto Coño Tío Joder Joder Sala de servidores Muérete 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 Va a ser mejor Para todos Que te mueras Ya Vale 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 Hostia La mierda puerta, ¿no? Hay alguien ahí, tío Ah, vale, que tiene varios Ah, no Me sirve Es el loot bueno de esta zona En serio Aquí se pone que tienes que entrar desde arriba, imagino Va, tío, por favor Ah, no le he dado Pero, ¿por qué salen enfermeras? Ferales, de repente Madre mía, tío Ojo, algo sí, algo me he sacado No sé qué, algo he sacado Habrá más loot arriba, ¿no? Probablemente, o este es el último piso El último piso, claro Es el loot bueno este No hay más pisos Arriba no habrá nada Hostia, tío Pues me esperaba algo más, la verdad He vuelto a pillar un montón de pasta Ha caído, no ha caído en el mar fuera mapa Vamos Por poco, ¿eh? Ah, que está en el mar Ya vendría por él Ah, podría ir a aquella misión también, ¿eh? De rutas comerciales No sé lo que me dará No creo que mucha cosa Pero Salvo, será algo We don't use all armor ¿Qué está en la moto? No, ¿dónde está? En el licu... Ah, está aquí, coño Eh, a ver Libros Por favor Por favor Nada Nada de nada Nothing Claro, tengo que ir Al de casa fui ya ¿Podemos ir a este? Ir a mirar el otro lado A ver si Allí a ver si vemos otra ciudad Porque igual hay un crackaboo Que puedo hacer de noche allí O lo que sea, ¿sabes? No tengo tan claro ya Que allí haya Otra ciudad Ah, que no ha muerto Ahora sí Francotirador Voy a comprarla esta Porque así tenemos ya el crisol Tiene uno de francotirador Pero no el que yo quiero, tío Ya podemos Lanzacuetes nivel 2 Puedo hacer ya Vamos a echar un ojo por aquí, tío Ahí tiene que haber O sea, veo mucho espacio Para que no haya otra ciudad por ahí Sí Sí, 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 sí Tenemos oportunidad De otro crackaboo Incluso dos, quién sabe Y uno o dos vendedores más Ah, ciudad de centilla No, no Ah, no, es el pueblo, creo Nada, con mucha suerte Hay un crackaboo Y habrá un vendedor, probablemente No, no es pueblo Es ciudad, es ciudad, ¿eh? Sí que puede tener crackaboo guapo, sí Ah, no, es la ciudad rota O sea, la iglesia rota Savage County aquí Working Steve Ahí tiene que haber un crackaboo, tío Allí, creo que lo he visto, creo Vendedor por aquí no hay Sube Joder ¿Crackaboo que es esto? O sea Es el del perrito No es mi favorito Pero bueno Me sirve, supongo Reparar Repar bastante un Un de esto Vale Vamos a ver Si cae aquí De momento Aquí me da miedo Haber irradiados Posiblemente Cuchillos Lo bueno de esto es que tiene muchas estanterías Es lo bueno Así que ahora pueden salir vacías Efectivamente Que me sale otra de estas ahora Supongo que era esperable Para que no me esperaba ver un crackaboo así De estos De los buenos El método Menos lo que necesito Verás 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 Hostias Hostias Ok Verás tú Que no va a salir Es que no va a salir No va a salir Me dejo aquí uno Nada A ver No es ultra Indisp... Hostia puta No es ultra Indispensable Pero si hay un mod para ir radio Si lo tengo puesto Si, si Loco Ese alcance que tiene Sola Mira que se había muerto Me da como un XP De repente No rompas la caja Hostia puta Pasar partidas de PS4 a PS5 No hay forma Un poco putada En verdad Ahí suele haber un perro Ahí dentro Hostia Ahí en el exorcista Está arriba Está arriba ¿Dónde está? Pues tío Me está saliendo de todo Tío De todo Pondré antes al topear Que pillar el rifle de sniper Que pillar el rifle de sniper Macho Es que de verdad Hostia Dos A falta de una Mejor dos Hay otra Otra fuera Creo Estoy jugando en demente Máxima dificultad Encima le he dado Otra dificultad extra añadida Con diferentes Movidas Que he ido activando Vale Pues faltan Los de arriba No hay Se ha cargado unos libros que había aquí Los había visto ahora El puto policía El perro está a la izquierda de la cajita de perro Me sonaba un montón que había un perro ahí Joder, macho Qué follón Creo que estaba en esa el libro Lo veo venir Un silenciador, no, ¿esto qué es? Empezó en el cañón Se ha hecho de noche, además Ahora falta la parte de arriba Y el perro Va, tío, por favor, dámelo Por favor Esto lo pido el libro de sniper, tío No pido más Es que no me lo va a dar Antes de sicario Sniper, otro de sniper Me ha dado varios de sniper Varios me ha dado Pero claro, obviamente No los que busco y necesito Bueno, busco y necesito uno Me están dicho Me está Vale, pues nada ¿Quién coño me escupe que me ve? A ver, lo siguiente sería Ojo, un lobo alfa El lobo alfa también me da Bolsas de loot guapas ¿No? Lo que aguantan, tío Qué miedo Va a reventar Y el lobo Y el lobo Muerto Ojo, un palo de acero nivel 5, tío Hostia, poca broma Los animales estos, eh Farmear estos bichos es la clave Otro lobo alfa allí No sé si lo veis Pero hay otro lobo alfa Tengo que intentar Hostia, aguantan mucho, tío Ojo, tío Tío, tío, tío Tío, tío Uy Ojo Ojo ¡Ah! Así que pierden él Así que pierden agro rápido, ¿no? Joder, tío Mira, todo lo que no necesito, tío Es increíble Podemos dar otra vuelta A ver si vemos algo especial Algún otro lobito Algún otro crackabón Que no creo ¡Ojo! He visto un lobo alfa también Mierda No puedo soltar nada, ¿no? En el L ni nada Tengo muchísimo adoquín, ¿eh? A lo mejor Ninguno de los que necesito Supongo que nos iremos Esperaré el vendedor, eso sí O sea, vamos a buscar el vendedor, eso sí Pero supongo que sí que nos iremos Lo que corren, tío Qué locura El sprint en pesadilla es una fumada Vale No voy a hacer ir para casa, ¿eh? Que allí ¡Hostia! Otra ciudad allí ¿What? Cojar aquí el marcador Vamos a ir a base Y volveremos Que esto es una locura Hay un osito Pero es un osito normal Este no es un osito normal Voy a matarlo Porque literalmente podría estar ahí el libro Joder, tío Dos de cuchillo, de verdad Pim, 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 pim ¡Qué tiro! Tengo demasiadas cosas Aquí es verdad que igual puedo stackear algo en el heli Pasa que lo había mirado, ¿no? En verdad Veo otro oso allí Pasa que es un osito normal, aquel, creo Sí, algo había para stackear Pero son siete balas de magnum Las tiro Bueno, supongo que puedo tirar esas Vale, a ver No me jodas, loco Dan mal rollito los osos, eh La verdad Y no para de darme libros Pero son libros ocho a cero Veo Veo Hostia puta Acaba de gritar Me voy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.